Amigos de Easy Deportes, estamos con Jesús Antonio López, jugador del conjunto de comunicaciones. Un empate que no era lo mejor para comunicaciones, pero ya terminó ese compromiso y se tendrá que ir a buscar el resultado de visita. ¿Eso fue lo que faltó? Tuvieron jugadas importantes, ya lo mencionaste, faltó anotar. ¿Fue ese tema de efectividad? Entonces nada más el que le faltó a comunicaciones. Sí, hicimos un gran esfuerzo, creamos muchas oportunidades de gol que es importante, pero bueno, al partido de vuelta hay que aprovechar mejor las oportunidades que tengamos y nada, hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo. Chucho, muy participativo, has mejorado bastante con un nivel bastante alto, pero contanos acerca de por qué no terminaste el partido, ¿cómo te sentiste esta noche? Porque me lastimé, por eso no terminé el partido. ¿Pero cómo seguís ahora mismo? Pues sigo igual, viejo, mañana primero Dios me checo y ya voy a saber bien bien lo que tengo. Chucho nos decían un tema de una posible contractura, nos dijo el propio Willy, fue lo que te mencionaron, pero por supuesto hay que hacerte esos estudios, ¿verdad? Sí, mañana a primera hora me hago los estudios y ya veremos lo que tengo, ojalá que solo sea contractura. ¿Cómo te sentís directamente? ¿Tienes algún dolor, alguna situación en el posterior o qué es lo que sentiste, digamos, para solicitar el cambio? Pues sentí, no sé cómo explicártelo, es como un pinchazo ahí, a la hora que quieres arrancar ya no te deja y pues es mejor que entre un compañero que esté al 100 a que yo me quede ahí a 50%. Esa es la pierna izquierda, ¿verdad? Sí. La parte posterior, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejar estos dos partidos? Y por supuesto, ese partido de vuelta donde, como lo mencionaste, la efectividad puede ser un punto importante para quedarse con la serie y clasificar a la semifinales, que ese también tiene un boleto a la Champions. Sí, es uno de nuestros objetivos, pero vamos paso a paso y ahora estamos pensando solo en Malacateco y hay que ir a ganar allá en Malacateco. Sabemos que es un rival muy difícil, que es el primer lugar, que vienen jugando muy bien y todo eso, pero nosotros vamos con la idea de ir a ganar allá. Al final, cuando sales, la gente grita tu nombre, ¿cómo se siente? Pues muy feliz del cariño que me muestra la gente y también triste y un poco enojado también por salir de esa manera, por la lesión, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y ya será lo que Dios quiera. Dale.